Dos cuadras más del proyecto Calles para el Pueblo inauguró la Alcaldía de Ciudad Sandino, junto a los pobladores de la Zona 9 de Bello Amanecer. Me siento mejor, porque antes era una colvalera, 48 años de estar aquí, y era una gran colvalera porque fuimos los primeritos que venimos a esta cuadra de aquí. Eso es todo. Y ahora ya está viendo totalmente el progreso. Ah, claro que sí, ahora sí. Me siento muy alegre, ¿verdad?, porque tengo 45 años de vivir aquí en Bello Amanecer, y es un sueño de todos nosotros, ¿verdad?, ver a nuestro barrio que vaya en progreso siempre, y eso pues gracias a nuestro gobierno, ¿verdad?, que siempre está pendiente de nosotros. El gobierno cumplió, pues, con dar a adoquinarlo, que nos vamos a morir viendo progreso. ¿Cómo se sintieron ustedes cuando se dieron cuenta que iban a poner la calle en adoquín? Alegre, esperaba en Dios que todavía no me muriera. ¿Y ahora sí es una realidad? Claro, ahí está, ahí la estamos viendo. En total fueron ocho cuadras de calles con inversión de nueve millones de Córdobas, las adoquinadas y entregadas a las familias de ese lugar. Ya es el proyecto para este año, ya los continúan en inaugurar el proyecto FOMAP, que es un alcance de 800 metros lineales con cinco millones de Córdobas, y lo que es el proyecto de gradería del campo de béisbol, zona 6, con una inversión de dos millones de Córdobas. La alcaldía también desarrolló otros proyectos a beneficio de todas las familias de esta localidad. Más la inversión de 10 millones de Córdobas en la construcción del pozo de agua potable, que va a ser la parte de este de Coaxiúo número 2, donde alcanza los proyectos Bismar Martínez. Además, dos millones de Córdobas en la energización, para que ya los beneficiarios de los proyectos Bismar Martínez, Silvio Mayorga y Luis Enrique Umbán, puedan construir su casa ya teniendo agua y energía eléctrica para este año. Ciudad Sandino está preparado para continuar con más obras de progreso en el año 2023. Con imágenes de Ivish Ortiz, Amelia Calderón, TV Noticias. ¡Gracias!